La calma. Y en caso de emergencia, pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. La calma. Y en caso de emergencia, pide ayuda al 066. Tienen más ordeñas que las vacas de la comarca lagunera. El gobernador del Estado resaltó que de dos universidades que recibió al comienzo de su gobierno, para fines de este año estarán funcionando 11 en el Estado. Recibí dos universidades tecnológicas cuando llegué al gobierno, la de Juárez y la de Chihuahua Capital. Y una en proyecto, la de Huachochi. Pero para el próximo semestre serán 11 universidades tecnológicas, de las cuales 9 corresponderán a su administración en cuanto a gestión, construcción y mezcla de recursos. Al dirigirse a la concurrencia, el gobernador del Estado dijo, lo más relevante de las universidades tecnológicas es su vinculación directa con el sector productivo. Y no es un discurso, es una convicción, comentaba César Duarte, porque el esfuerzo educativo debe ser complemento de las actividades económicas de cada región. Celebró la unión de esfuerzos entre Pemex, la petrolera de nuestro país, el CONACYT, el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, el CIMAP y la Universidad Tecnológica de Chihuahua, tecnologías de altísima competitividad. Y a este respecto, el gobernador del Estado señaló lo siguiente. Bueno, la planta Hybrid Sense es la primera planta dedicada a la fabricación de sensores que serán distribuidos en Latinoamérica y la primera en fabricar sistemas híbridos en el mundo con sensores, con la capacidad de monitorear toda una infraestructura y no sólo la localidad donde son instalados, lo cual la pone a la vanguardia en este tipo de tecnología. El proyecto aporta cuatro sensores, un sensor eléctrico de fugas de hidrocarburos líquidos, un sensor óptico distribuido de fugas de hidrocarburos líquidos, un sensor eléctrico de soluciones acuosas, un sensor óptico distribuido de fugas de hidrocarburos gaseosos, así como un sistema de seguridad perimetral en ductos e instalaciones de válvulas. En otro orden de ideas, y usted ya se habrá dado cuenta que en la Plaza Mayor, en la plaza más grande, la Plaza del Ángel, donde se encuentra a un costado de la Palacio de Gobierno, bueno, se pusieron 115 productores del Estado de Chihuahua para dar la primer feria de productores primarios. Estará desde el 16 hasta el día de mañana, 18 de julio, ya que forman parte de la primera feria de este tipo de expositores. Este está bajo la organización de la Secretaría de Fomento Social, a través de la Dirección de Atención Ciudadana. El Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, el licenciado Fidel Pérez Romero, fue el encargado de cortar el listón y así dar por inaugurado este evento. La feria estará presente en la explanada de la Plaza del Ángel de la Ciudad de Chihuahua hasta el día de mañana, con el apoyo de la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado, en un horario de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Cuenta con stands de importantes instituciones, en los cuales los visitantes podrán solicitar información acerca de sus servicios, como es el caso de la Secretaría de Economía, el Servicio Estatal de Empleo. Se pueden encontrar productos homemade, hechos a mano. También hay cajeta, hay una gran cantidad de dulces típicos, hay frutas, una gran cantidad de frutas. También hay nueces, variedad de salsas, hay miel, productos de miel, hay chile colorado ya molido para que usted se lo lleve a su casa y no batalle para hacer las enchiladas, nada más lo deja caer ahí en la sartén y empieza. Hay jugos, hay una gran cantidad de cosas, manualidades, ropa, cosas artísticas, velas. En esta primera feria participan productores de Aldama, de Vallesa, de Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, el Hawái, Guerrero, Jiménez, Juárez, Parral, Sausillo y Valle de Allende. Todas estas personas participan para que esta feria sea un éxito y usted encuentre una gran cantidad de productos primarios a un precio muy, muy competitivo, bastante bajo el precio. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Vive la fiesta del norte, del 12 al 29 de julio, con lo mejor del teatro. Exposiciones callejoneadas, la tradicional cabalgata villista y grandes artistas invitados como Lila Downs, Jenny Rivera, Banda El Recodo, Banda MS y muchos más. Chihuahua vive en las jornadas villistas. Presidencia de Parral y gobierno del estado. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atravieses ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del estado. El día de hoy, el gobernador del estado, acompañado de Terry Febler, él es el director de Embraer y Zodiac Aerospace, dieron una rueda de prensa en el Salón Gobernadores, lo que antiguamente fuera el recinto del poder legislativo dentro del Palacio de Gobierno. Pues ya despojado de sus butacones y de sus curules y todo, ha quedado este espacio, el cual está enmarcado por los gobernadores que han estado, que han gobernado Chihuahua a lo largo de la historia de nuestro estado. Y el día de hoy, anunciaron su reciente asociación de capitales, tanto Embraer y Zodiac Aerospace, con el fin de establecer una operación de manufactura en México. El objetivo será la fabricación de los interiores de las cabinas de los YER regionales de Embraer 170 y 190. Estamos orgullosos de anunciar que hemos elegido al estado de Chihuahua para establecer dicha operación, y siendo más específico, a la ciudad de Chihuahua. Este nuevo desarrollo demandará un espacio de 8 mil metros cuadrados de edificio, una fuerza laboral de 500 personas en un periodo de 24 meses. El inicio de operaciones será en noviembre de este mismo año, y el proceso de contratación para esta nueva manufactura dará inicio en agosto, con el fin de que todo el mundo tenga un entrenamiento adecuado previo al inicio en el mes de noviembre. Y el señor Terry Febler, el día de hoy, comentó lo siguiente. El anuncio de Embraer en cuanto a la coinversión de Embraer con Zodiac, nos da mucho gusto hacer el anuncio de que hemos seleccionado a Chihuahua para instalarlos en esta nueva coinversión para la fabricación de interiores para las aeronaves de 170 y 190. Este nuevo desarrollo demandará... Bueno, el señor se manejaba en inglés, aunque pudimos observar que su idioma natal es el francés, y a través de un traductor que se encontraba amablemente presente, podíamos enterarnos de lo que era su discurso y de lo que él hablaba, dice que, comentaba, que anunciarán dos nuevas actividades para 2002 en Chihuahua. Una de ellas será una actividad de ingeniería y manufactura de las cubiertas de los asientos para las clases de negocios y primera, estamos hablando de los aviones comerciales. Esta actividad demandará un edificio de 10 mil metros cuadrados y de 400 a 600 personas ya hasta que llegue a ocupación plena esta planta de manufactura. La segunda está dedicada al Departamento de Ingeniería para la División de Desechos Agua y Sanitarios, cuya sede está en Los Ángeles, California. El gobernador del estado, que se encontraba presente el día de hoy, estuvo hablando de algunas cuestiones, pero estaba hablando de cuándo inicia el señor Terry Febred y comentó lo siguiente. Estamos iniciando operaciones en noviembre y ya estamos haciendo todos los preparativos y por supuesto que queremos darnos prisa y queremos también preparar todo para la capacitación de la gente que estará laburando con nosotros. Estas dos actividades, dice que además de estas dos actividades, decía el director, se está planeando en aumentar las operaciones en Chihuahua en el año venidero, en el proceso de tomar la decisión de expandir uno de los edificios para tener más trabajadores, tanto para actividades de ingeniería como de manufactura. En total, esta empresa, Saudia Kairospace, planea crear cerca de 1.500 nuevos empleos en Chihuahua en los próximos años, aumentando el empleo actual prácticamente a 3.000 personas. Será uno de los principales empleadores. Y una de las cuestiones, ya que se empezó a platicar, fue la siguiente. ...para lograr esta inversión. Esta inversión que estará generando 1.810 nuevos empleos y que para el 2015 serán más de 3.000 nuevos empleos los que esta empresa estará consolidando en Chihuahua, viene con ello a fortalecer la vocación industrial de la industria aeroespacial que Chihuahua ha marcado un liderazgo muy marcado, no solo en México, sino en el mundo. La atracción que hemos tenido, la calidad de nuestra mano de obra, los accesos a la logística, la cual requiere esta industria estar interactuando tanto con el mercado de los Estados Unidos como el asiático y el europeo, permite así ser que nuestro Estado, por nuestra ubicación geográfica estratégica y que le hemos aprovechado en esa consolidación, nos dé esa oportunidad. Bueno, y en todo momento estuvo flanqueado por David Dajlala con la representación del ingeniero Alberto Cretín Castillo. Estuvo agradeciendo al Estado de Chihuahua, Terry Febler, por su excelente apoyo, el esfuerzo para promover y adaptar el entrenamiento adecuado para que los mexicanos puedan realizar estas actividades. Bueno, y le agradeció el gobernador del Estado los esfuerzos en esta materia de generar empleos y comentó lo siguiente. Yo quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Economía y que sin duda esa atracción e inversión en la promoción que hemos llevado a cabo en el mundo seguirá dando frutos. Yo quiero agradecer a Zodiac su confianza, quiero agradecer que las entrevistas que tuvimos en París hoy dan frutos y que sin duda sepan que nosotros estamos listos y resueltos a atender de la mejor forma la expansión y el éxito de sus empresas. Porque el éxito y la rentabilidad de sus empresas, el ser más competitivas, sin duda permitirán que nosotros tengamos empleo y cada vez mejor pagados y también con una expansión mucho más amplia. Por eso... Bueno, y ahí que tocaba el tema de esta visita al viejo continente, el gobernador del Estado nos estuvo dando las buenas nuevas de que hay muchas posibilidades de que otras empresas europeas encuentren en Chihuahua el sitio ideal para el desarrollo de sus empresas ya en América y a este respecto comentó lo siguiente. Se dan de manera muy clara como la inversión de industria manufacturera de enseres para el manejo de bienes de consumo, que esto ha tenido un detonante muy importante, sobre todo en Ciudad Juárez, pero también empresas japonesas de autopartes se están consolidando en algunas otras regiones de Chihuahua, en el sur, en el noroeste y tenemos también el anuncio de empresas europeas, también de autopartes que están ya consolidando sus expansiones en Ciudad Juárez. Es decir, la semana próxima vamos a dar a conocer los nuevos proyectos también y la mayor parte de los proyectos, las corporaciones nos piden guardemos discreción hasta el momento en que se oficialicen estas inversiones. Nosotros quisiéramos estarlas compartiendo, aunque a veces hay inversiones que van más avanzadas, pero que aún hay otras regiones del mundo que compiten por esa inversión, por lo que esto también tendría riesgos de dar anuncios sin la consistencia debida a la opinión pública. Bueno, y después, como toda persona así muy educada, el gobernador del Estado, acompañado de aquellas personas del gabinete que lo acompañaron, David Daglala, salieron a despedir al empresario de Zodiac Aerospace, Terry Febler, y una vez dijo, hay regreso para tratar otros temas que a ustedes, los compañeros de los medios, les interesan, pero en el ámbito local y cumpliendo, uniendo la acción a la palabra, pasaron unos minutos y regresó el gobernador del Estado para platicar sobre algunos temas. Uno de los cuales, que parece ser el tema de actualidad, pues es sin duda el hecho del derribo de algunos presones o de algunos sitios en los cuales se cultivaban peces y que tenían años, creo que algunos desde el siglo XVIII, XIX, en funcionamiento, pero él nos platicaba el día de hoy acerca de cuáles son las acciones y cuál es el papel del gobierno del Estado y habló acerca de que él es congruente y de que la que ha fallado sin duda es la Conagua. Esto fue lo que dijo. En la mesa. Primero, en el acto de ser congruente, y en tema de seguridad siempre he dicho que cualquier asunto que le incumba a los chihuahuenses le incumbe al gobernador. Este tema es un tema parecido, pero también es importante puntualizarlo. Quien tiene absolutamente establecido un control rígido sobre la política hidráulica del país es Conagua. Y si a lo largo del tiempo ha sido relajada la autoridad y omisa en muchos de los casos, y hoy de repente surgen actitudes en las que solo se está llevando a la polarización entre los chihuahuenses, no lo vamos a permitir. Primero, porque la ley no puede ser retroactiva. Se ha establecido bajo las nuevas leyes o disposiciones que ha establecido Conagua, hoy criterios de afectar alguna infraestructura que fue hecha previa a la legislación. Y esa es una violación absoluta a las garantías. Y Conagua no puede en ocho días tratar de resolver su vacío y falta de autoridad por mucho tiempo. Ha sido omisa. Yo he dicho en tono de broma, pero dicen que no hay nada más serio que una broma. Conagua lo he planteado hasta como el tema de sin agua, porque nunca hay una respuesta a las gestiones que uno hace. Entonces, me parece que es una llamada de atención, es un campanazo para que Conagua de una vez por todas atienda en la realidad que hoy vive el Estado. Sí la aplicación de la ley, porque estamos a favor de la aplicación de la ley, pero de ninguna manera en detrimento de los derechos establecidos y que gozan los ciudadanos de él. Y digo ciudadanos porque los menonitas son chihuahuenses y son mexicanos. Y los productores que se dicen afectados también son mexicanos y son chihuahuenses. Pero existen instituciones y canales para resolver los conflictos. no es ni la anarquía ni la violencia las que nos va a llevar a resolver un conflicto. Y mucho menos que se pretenda politizar ese conflicto. Porque sin duda aquí es la omisión la que ha generado esa dificultad que está polarizando a los medios de la población. Bueno y sin duda es interesante que una gran cantidad de empresarios de los que están afiliados del Consejo de Canaco local del Consejo de Canaco Chihuahua estarán el día de mañana en la reunión de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio en el país. Estas personas estarán allá por dos motivos. El primero es pues que tienen su reunión mensual allá en México en la Ciudad de los Palacios y el segundo es que el invitado de honor a este evento será el gobernador del Estado de Chihuahua el licenciado César Horacio Duarte Jaques razón por la cual después de esta presentación habrá una comida allá en México en la cual estarán los paisanos los correligionarios ahí todos juntos todos los empresarios todos todos se reunirán el día de mañana y acerca de esta invitación de Concanaco comentó lo siguiente La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio para explicar nuestro proyecto educativo explicar nuestro proyecto respecto a la infraestructura del Estado y les ha llamado poderosamente la atención las reformas que hicimos al código penal en donde hacemos tipo penal a quien se atreva a violar la ley falseando información y con ello haciendo uso de instituciones del Estado a partir de falsedades sobre todo y particularmente en juicios laborales esto nos ha generado una dinámica muy positiva que ha incentivado el empleo y ha cambiado desgraciadamente un ambiente en el que estaba absolutamente en indefensión el inversionista al no atender el Estado un vacío de la Ley Federal del Trabajo que en este caso se generaba una permanente incidencia en falsedad tanto de inicio en un juicio laboral como ya en el proceso del mismo juicio ya estamos de regreso bueno y como usted sabe y le platicábamos al principio esta situación de el agua los presones y entre el barzón la pugna entre el barzón y la comunidad de la etnia menonita pues ha venido derivando en una serie de enfrentamientos nos decía el gobernador del Estado que la presencia de la policía estatal es únicamente para evitar que haya algún tipo de enfrentamiento pero acerca de estos problemas él declaró lo siguiente en buscar la solución de cualquier dificultad y prever los conflictos para eso es el diálogo y para eso están establecidas las instituciones el secretario general de gobierno tiene instrucciones precisas de dar seguimiento hasta lo que sea y donde sea necesario yo este estaré también en comunicación con el director general de Conagua buscando precisamente que se encauce esta problemática estaremos precisamente mañana ya estamos de regreso vamos a una pausa y regresamos soy Edgar Peinado toda la información al mediodía el alcance de una persona es limitado si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese infórmese en Rotary la humanidad en marcha no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lks span. k Quedaron seleccionadas 113 personas. Llegamos hasta el fin de curso la cantidad de 81, un grupo conformado por 17 mujeres y 64 varones. Este curso básico para la policía municipal por el que pasaron los cadetes fue de un periodo de seis meses. Pero a partir de mañana la fronteriza y heroica Ciudad Juárez contará con 81 policías más. Y eso continuará para que podamos seguir, dejar de ser noticia en los medios nacionales con algunas actividades. Vamos a una pausa y al regresar está con nosotros en el estudio el diputado Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en Chihuahua. Regresamos. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary. La humanidad en marcha. La humanidad en marcha. La humanidad en marcha. Ya estamos de regreso con el diputado Héctor Ortiz Orpinel ¿Tiene usted otro nombre, diputado? Nomás Héctor Rafael En Coctubrema todo el mundo me conoce como Rafael o Rafa Y acá en el resto del estado como Héctor a la orden Oye, pues ya prácticamente Están en este periodo de la permanente Muy tranquilo, se ve que todo el mundo anda de vacaciones A nadie le interesa ahorita moverle nada, mucho a nada Pues realmente lo que pasa es que en la permanente No tiene muchas facultades Y realmente estamos dándole los trámites Ordinarios al Congreso Hay algunos puntos de acuerdo Pensiones alimenticias que van a tener que ver Por algún deceso de parte de algunos Elementos policíacos Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahorita Lo interesante en su momento Es las iniciativas que se presentan Y los temas que se van abordando En todos los días que hay sesión permanente Bueno, pero Se hablaba de la reforma política Y que esa iba a quedar ¿Cuándo? Bueno, en este ¿Tiene que necesitar a una reunión extraordinaria? Sí, sin duda va a tener que haber Algún periodo extraordinario Que es lo que estamos trabajando Y delineando muy claro Porque Tenemos ciertos tiempos fatales Para efecto de llevar a cabo Alguna reforma política o electoral Que al final de cuentas Eso es lo que interesa Entre ellos los temas está El de ampliar o no Los cuatro años A los diputados A los presidentes municipales Síndicos Pero a mí me parece Que esta sería una Reforma incluso Que sería Insultante para los ciudadanos Si no se tuviera O se arropara De otra manera Es decir Que pudiera Tener una ley De coordinación fiscal Una forma En el reparto De los De representación Diputados De representación proporcional Más acorde A la votación real Que tienen los partidos políticos En donde exista Una ley De salarios máximos En el estado de Chihuahua Porque ahorita Pues no se entiende Cómo municipios pequeños Tienen un presupuesto Disminuido Pero eso sí Los alcaldes Tienen un sueldo Excesivo Los mayores salarios Del estado Entonces Todo esto tiene que ver Nosotros impulsaríamos El tema por ejemplo De la ley De participación ciudadana Que es el único mecanismo Que verdaderamente Les quedaría A los ciudadanos Para poder calificar o no La actuación De un alcalde Imagínate que sea nada más Aumentarle un año más Pues tendríamos Ni que fuera a jugar dados A lo mejor te toca uno bueno O un alcalde muy malo Entonces Yo sí siento Volados Porque los dados de perdida Tienen seis laditos Y a veces Bien encargados Así es En este caso Sería águila o sol Como lo dicen Y me parece importante Realmente arroparla Si nada más es así La verdad es que No tendría Razón de ser Tenemos que encontrar Otros espacios De interés Tenemos que entrarle A reformas más de fondo Y eso es en lo que Estamos ahorita Trabajando Decirte que Las comisiones Independientemente De que haya una Comisión permanente O la diputación permanente Las comisiones Siguen trabajando De una u otra manera Entonces Aquellos que tenemos trabajo Bueno pues ahí estamos Sin vacaciones Ya le seguiremos Los demás Bueno puede estar Visitando su municipio Y la semana Que normal Si corresponde Al personal Básicamente Del congreso Que si tendrán vacaciones Oye este Andas parafraseando Al presidente De la república Como la ley De víctimas Especial De víctimas Del delito Y todo eso Que si si Pues aquí Dice que le den Tanto Y de donde Así es Es que el chiste Muchas veces Hacemos propuestas Que no se miden El cómo vas a hacer Las aplicables Yo tú sabes Lo he dicho En muchas ocasiones En Chihuahua Principalmente No se diga A lo mejor en el país Pero yo puedo hablar De Chihuahua No es un problema De falta de leyes O no El asunto Es de la aplicación De las mismas Y de que nos pongamos De acuerdo Y tan es así Que por ejemplo Lo que ocurría Ahorita Lo que comentaba Respecto a lo Del problemática Que se está dando Del agua Pues ahora resulta Que les tiemblan Las piernas A los gobiernos Tanto estatal Como federal En su momento Para aplicar la ley Claro con apego Y respeto A los derechos humanos De las personas Pero que no salgamos Que si nos protestan Unos Le damos la razón Y que si protestan Otros También se las damos Aquí Tenemos que tener Mucho cuidado Y entrar A una determinación Muy clara En donde no solamente Puede ser que haya Corrupción en Conagua Que si hay Que se castigue Sino que también El propio gobierno Del estado De cuenta De la maquinaria Incluso Que se presta Para la perforación De pozos Cosa que no se dice Que ahorita Con tanta pasión Y vemencia Veía yo al gobernador Defendiendo Que no iban a permitir La corrupción Dentro de Conagua Me parece también Que hay que hablar Con la verdad Y si hay funcionarios Que no están haciendo Las cosas como se debe Se les aplique Todo el peso De la ley Al igual que si se trata De personas Que son menonitas O no menonitas O gente que se dedica A la agricultura En Chihuahua Independientemente Este no es un problema De etnias Este es un problema De que si se está O no cumpliendo Con la legalidad Y se tiene que aplicar Y se tiene que aplicar A todos por igual Oye este Pero es increíble La cantidad de zonas De libre alumbramiento Que tiene un estado Como Chihuahua En materia de pozos De agua Cuando aquí no hay agua Así es Y mira yo creo Que también ese es El tema Que la poca agua Que existe Bueno pues que también Se haga un uso racional Yo no he escuchado Por ejemplo Al gobernador del estado Decir Como vamos Con la aplicación De la ley del agua Para el estado de Chihuahua En donde precisamente Lo que buscaba Era regularizar Todo este tipo De situaciones En el caso Del campo Y en el caso De las ciudades El que tener Un real abastecimiento De agua Pero con uso racional De la misma Porque es un líquido Que ahorita Efectivamente Y en lo que coincido Con el gobernador del estado Es en que Chihuahua Como puede ser posible Que bajo un tratado Que se firmó Ahora resulta Que un estado Como Chihuahua Que no tiene agua Es el que mayor cantidad De agua paga Los Estados Unidos Es el que le exporta Entonces O que también Nosotros no estamos Haciendo un uso Correcto O que no tenemos La infraestructura Necesaria Para contener Y que no chorree Como lo dicen En los mantos Acuíferos Que se vayan A Sonora O a Sinaloa En donde De una u otra manera No tienen esa problemática En eso coincido Debemos de trabajar Pero en infraestructura No en tratar De echar culpas Y lo más lamentable Va a ser Que si esto No lo resolvemos Desde ya Nomás entra Otro gobierno Que está próximo A entrar Y yo quisiera Escuchar Si los mismos problemas Se terminan O simplemente Se acaban Las voces Defensoras Oye El tema El tema del agua Siempre ha sido En Chihuahua Un tema Pues muy importante Porque Tú sabes Que los que Los que siembran De temporal Pues a veces No siembran Y a veces Si siembran Y este Y a veces Les sale mucho Y a veces No les sale nada Y los que tienen riego Pues son felices Pero usan mal El agua Y mira Déjame te digo Un dato Sobre eso En particular La lógica Del apoyo Que se debe Dar A los Campesinos A la gente Que se dedica Al campo Que es un sector Primario Básico Porque es de donde Nosotros Nos alimentamos Es increíble Que cuando tú Ves La manera En que se Distribuyen Los apoyos La lógica Te indicaría Que se les diera Precisamente A los que son De temporal A meterles Infraestructura Para que puedan Acceder a otro Tipo De Mecanismos O mecanizar Pues el campo En algunos aspectos Pero si tú Ves los listados La gran mayoría De los apoyos El 80 90% Se va para los Que ya tienen Este Este tipo De mecanización En el campo Lo extraño Aquí está En que siempre Se dice Y se le reclama A la federación Y a Zagarpa De que se les bajen Los recursos Que no se están dando Pero lo que no dice El gobierno del estado Es que quien define A donde va El destino De los recursos Es precisamente Un comité estatal Que está integrado Por funcionarios estatales Entonces Yo creo que aquí Tenemos que hacer Un alto Una revisión formal Y ver si Una parte Que se pueda Porque también Tienes que darlo A aquellos que tienen Ya más avanzado Su sistema En el campo Pero también Tratar de sacar De las condiciones En las que se encuentran Los campesinos Que están esperando A que llueva O no llueva En Chihuahua Oye Una vez que Que ya pase La permanente Y se instale De nueva cuenta El pleno Del congreso Pues ya Van a estar El proceso electoral En frente A lo mejor Ya para fin de año Ya van Ver unas caras Todas diferentes De los diputados ¿No? Pues Quién sabe Ojalá Que sigamos trabajando Que a mí es lo que me interesa Sacar un periodo ordinario De este Y el que sigue A partir ya De marzo En donde vamos a seguir Trabajando De la misma manera Que lo hicimos Durante este periodo Ordinarios Sesiones Que se nos atravesaron Las elecciones federales Fue difícil Pero ahí ustedes no participan No más las ven Pero acá Acá tenemos que andar A todo lo que da Y bueno ya Hablando Porque entiendo claramente La pregunta Del tema De que algunos compañeros Se puedan ir A solicitar licencia Para buscar otros espacios Dentro de los ayuntamientos Pues me parece Que eso ya lo veremos Creo que tienen Hasta diciembre Para hacerlo Si mal no recuerdo Y pues estaremos esperando Hay que fijarnos muy bien En quienes levantan la mano Con más enjundia Por los cuatro años Para ver Cuáles son los que van a salir A los que le brillan los ojos En ese sentido Y los dientes Algunos tienen dientes Otros no Pero si la verdad Es que Pues tenemos que esperar El proceso electoral Empieza formalmente El 15 de diciembre Entonces pues Estaremos Informalmente empezó El 2 de julio Más o menos Inmediatamente Empezaron a ver Si hay ya rostros Muy activos Otros no tanto Y bueno Pues esperemos a ver Que es lo que ocurre En este congreso Lo importante para mi Es que los que entren Sigan con esas ganas De seguir produciendo Legislativamente hablando Y que no nos atasquemos De nuevo En un fango Que a veces Es el circo legislativo Que eso es lo que no ayuda Y en tu caso A ti no te llama la atención Ser alcalde de San Antonio Bueno yo No eso está en Estados Unidos Yo no sé De allá no puedo No mira la verdad Es que yo ahorita Tengo una encomienda Muy grande Dentro de la coordinación Del grupo Hemos mantenido Cohesionado al grupo Y hemos tratado De estar a la altura De las circunstancias De Chihuahua Pero como lo dicen En política No hay encartes Pero tampoco hay descartes Entonces mentiría Aquel que diga Que no pudiera ser Y por supuesto Sería un honor Para cualquiera Para cualquier ciudadano Del municipio de Chihuahua De Cuauhtémoc O Casas Grandes Porque tu creencia De electores de allá Todavía sí Es de allá Exactamente Y el que respira Aspira El que respira Aspira Y ya estaremos Quitándole algunos Como quiera Acabas de suplente De senador Va porque no A lo mejor Esa es la parte Que el alcalde Exalcalde de Cuauhtémoc Ya no sé ni como quedó Pero bueno A ver que pasa Pues quedó como suplente De senador Yo creo que pensó Que se iba a ir Patricio Al gabinete Como quiera Lo mueven Y yo me quedo Pues a ver Ojalá Y que sigamos trabajando Por Cuauhtémoc Por Chihuahua Y eso es lo importante Entonces Ni descarten Ni encartes Oye ayer te vi En una rueda de prensa Con Gustavo Madero Y quería que me tradujeras algo A ver Donde dice Gustavo Madero Que están ganadas Las elecciones del 13 Debido a los excelentes resultados Que hubo en Chihuahua Bueno Yo creo que no Lo dijo así Literalmente Sí dijo que estamos preparados Para poder dar una pelea Y ganar Las elecciones Sin lugar a dudas El próximo año Me parece que la dinámica Va a ser distinta No es lo mismo Un proceso federal A un proceso local En donde hay Pues mayor pasión Hay gente que está De manera más directa Porque a los ciudadanos Al final de cuentas Les interesa más ¿No? Las elecciones De quienes van a gobernarlos En los municipios O quienes van a representarlos Como diputados Y que me parece interesante Que nosotros estamos listos Para hacerlo Chihuahua Tú tendrías que hacer Un análisis muy claro De los resultados Hay una variación De votación Hay un tema Importantísimo Que estamos viendo Nosotros Y detectando Hay un alto número De personas Que están anulando Su voto Y que eso No es nada bueno Para ningún partido Político Y que tendríamos que Reflexionar Qué es lo que está Ocurriendo Entonces Yo creo que va a ser Una dinámica distinta Los resultados En Chihuahua La capital del estado Tuvo una altísima votación Para el PAN En donde estamos En la pelea Para la presidencia Municipal de Chihuahua Cambió un poco Por la misma dinámica La mejor del efecto Del del copete Perdón ya El presidente electo Porque ya tiene Uno que hablarle De manera diferente Y el caso De por ejemplo Andrés Manuel Que también fueron Un fenómeno ¿Andrés Manuel le sigue hablando igual? Él sigue Al rato irá Él a su rancho Pero eso es diferente Yo lo que creo Es que estamos En competencia Hay votaciones diferenciadas En cuanto a diputados Senadores Y presidente de la república En este caso Como ocurrió Y por eso Es lo que habla Gustavo Madero De que los resultados En Chihuahua Fueron buenos Porque realmente Tuvieron una alta votación Aunque fue diferenciada Oye este El próximo martes Habrá secretario En la permanente O no No va a ser el martes Va a ser el viernes Y va este viernes No De este viernes al otro De este viernes al otro Y si habrá secretario Siempre hay presidente Y secretario Va a haber por ahí No no Como quiera Hasta de vacaciones Y allá en Cancún Pues no No bueno Fuera que fueran vacaciones Tenemos Te digo El trabajo que traemos De lo que tiene que ver Con la reforma política Vamos a tener Unas reuniones Y bueno La mesa estará trabajando Sin ningún problema Muchas gracias Por acompañarnos Diputado Por el contrario Estamos a la hora Y ahí estamos Ahí pendientes A ver que sale Que sale nuevo Ya no tuvimos tiempo De platicar Otra vez me invitas Para platicarte De una reforma Que presentamos Y que sin duda Va a traer beneficios Que es el que puedan Los ciudadanos Así muy rápido Puedan los ciudadanos Desde un momento En el momento En que firman Un contrato de compraventa Poder definir A quien van a dejar Ese bien inmueble En caso de que fallezca Entonces ese tema Es muy importante Porque ahorita El único requisito Que sería en este caso Sería ir Al registro público De la propiedad A acreditar la muerte De tu familiar Y ver que efectivamente Te habían dejado Ese bien Y los únicos Que se oponen Es el colegio de notarios No sé Y si no sé Quién se opondrá Pero lo que sí creo Es que es un beneficio Para los chihuahuenses En donde evitarías Precisamente La contratación De algún abogado De irte a un intestado Que puede durar Entre uno, dos, tres o cuatro años Dependiendo como estén las cosas Dependiendo y si no se pelean Así es Muchas gracias Yo me despido Recuerde que aquí son noticias Y después solo es historia Tenga usted buen provecho Nos vemos mañana A 2.30 de la tarde ¡Gracias! 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 Tu canal local ¡Gracias! ¡Gracias! Univert Chihuahua te ofrece Adorarte Una noche de celebración Musical con destacados Música con destacados músicos chihuahuenses Un momento para transformar tu vida A través de la música Un concierto con orquesta Coro, grupo y solistas Dirigidos por Isaac Najera Este sábado 21 de julio En el Teatro de los Héroes A partir de las 8 de la noche Adorarte Una noche para alegrar el alma Boletos en taquilla ¿Necesitas dinero? Convierte ese dinero que ya no usas Que no sirve o que no quieres Es dinero en efectivo y al instante Tu oro viejo Oro descompuesto Y relojes finos Nosotros te los compramos Al mejor precio de la ciudad Ya no busques más Tu oro con nosotros Sí vale Llámanos Abrimos todos los días de la semana Torres Jellery Sunland Park Y Cielo Vista Mall Concretos América La mejor calidad y precio En concreto premezclado Cemento tirado y vaciado Le ofrecemos la cubicación Y asesoramiento gratis Contamos con laboratorios De control de calidad Concretos América Es la mejor opción En calidad Servicio y precio De su concreto Concretos América Su mejor opción ¿Ya tienes escuela Para tus niños? Para tus niños Ven a conocer Nuestras instalaciones En el Instituto Josefina Flores Gaona Con Sistema Montessori Les invitamos a inscribirse En Comunidad Infantil De 1 a 3 años Y en Casa de los Niños De 3 a 6 años Estamos en la calle Misioneros Número 2713 De la Colonia San Felipe Llámenos Al 413-0132 Incorporados a la SEP Contamos con maestras Que guían a los niños En su periodo formativo Tanto en lo espiritual Como en su inteligencia creativa Instituto Josefina Flores Gaona Un lugar en donde los niños No hacen lo que quieren Quieren lo que hacen Que no te sorprendan Tecnicops Tiene para ti Los más altos sistemas De alarma y seguridad Para tu hogar O tu empresa Rastreo vehicular Desde 3.250 pesos Incluye un mes De monitoreo gratis Circuito cerrado De televisión Desde 7.990 pesos Alarma básica Monitoreada Desde 2.190 pesos Tenemos las mejores opciones De acuerdo a tus necesidades ¿Qué esperas? Cuida a tu familia Con Tecnicops Estamos en Boulevard Díaz Ordaz Número 1405 A media cuadra De Avenida Aldama O llámanos Al 416-8353 Y al 415-3905 Tecnicops Comprometidos Con tu seguridad Adorarte Una noche de celebración musical Con destacados músicos chihuahuenses Un momento para transformar tu vida A través de la música Un concierto con orquesta Coro Grupo Y solistas Dirigidos por Isaac Nájera Este sábado 21 de julio En el Teatro de los Héroes A partir de las 8 de la noche Adorarte Una noche para alegrar el alma Boletos en taquilla En tu próxima visita al paso Chase Suite Hotel Disfruta de nuestras cómodas y amplias habitaciones Completamente equipadas Alberca y desayuno incluido Además Aproveche las excelentes tarifas Para nuestros amigos de Chihuahua Ya sea de placer o negocios Chase Suite Hotel 6791 Montana Avenue El Paso, Texas Llame sin costo Al 001-800-010-0711 Nailmark Te enseña, te capacita y te guía Inicia tu propio negocio En aplicación, diseño y decoración de uñas Productos exclusivos Organic Nails Así Como equipo, mobiliario y accesorios Queremos ser parte de tu negocio Ofrecemos asesoría técnica A escuelas y subdistribuidores Encuentra tu mejor surtido Atención y precio Además, cursos básicos y actualizaciones Estamos en Avenida Teófilo Borunda 1201 y Calle Roma Teléfono 415-6095 Y ahora, también En su nueva sucursal En Avenida Niños Héroes Y Calle Segunda y Media Colonia Centro Teléfono 410-1317 Contamos con estacionamiento Sociedad y Gobierno El Poder de la Sociedad Un programa de denuncia social con visión política Con la participación de Marco Antonio Guevara Víctor Medina Calderón Jorge Orona Tello Y las noticias al día De Héctor Bernal Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas Gracias por acompañarnos un día más Aquí en Sociedad y Gobierno Donde el Poder, Víctor Es de la sociedad De la sociedad Muy buenas tardes, amigos Con la izquierda, con la derecha Como sea Como sea, pero de la sociedad Que la sociedad sea la que La que decida La que decida, sí La que ya asuma el poder Porque todavía no lo asume No, se te hace que la sociedad Cada medio participa En política ¿Sabes cuándo participa? Denuncia poco Cuando le dan chanza ¿Y cuándo le dan chanza? El primero de julio Es el único día que participa Es el único día que participa El primer domingo de julio El primer domingo de julio De cada año De cada seis años Tres años, así es O tres años Pero nada más No hay ahí en más La sociedad participa únicamente En los espacios En donde los gobiernos Le abren un pequeño espacio Para que participe Porque hay una gran cantidad De consejos Y de organizaciones Afines a los gobiernos Pero en ninguno No hay ningún solo organismo Que participe Con democracia participativa En políticas públicas Así es La participación Aquí en México Tanto de organizaciones civiles Como Pues está muy mermada ¿No? Muy mermada Como asociaciones Como todo ello Y pues más la participación individual Así es Lo bueno pues es que Habremos medios de comunicación Que tratamos Abrirnos De hacer que la opinión de la gente Como bien dice Marco Antonio Guevara Sea opinión pública Así es Sí, el día de hoy Y después del corte Voy a mencionar Una iniciativa